Aquí, conmigo. No. No. Aquí no. Solo quiero un beso. ¡Tú qué es! Ah, no. ¿Nos puedes llevar a la escuela? ¿Estás enotar? Sí, claro. ¡Ven acá! ¿Qué no oyes que te estoy hablando? ¿Qué quieres? ¿Quién te puso el ojo así? ¡Déjame en paz! ¿Quién fue? ¡Habla! ¡Arta siempre colombiano! ¿Cómo te atreves a traerle a papá? ¡No te metas! ¡Lárgate al cuarto que tú no es una cahueta! ¿Yo? ¿Por qué crees que papá no es? ¿Por qué estás infeliz? ¡No hable de cosas que no entiendes! ¡Tú me bajas al cuarto! Mi nombre es Guadalupe y esta es mi historia. En mi casa hubo muchos problemas porque mi mamá fue madre soltera y yo no recibía amor de mi mamá. Ella siempre trabajaba, nos dejaba siempre solas. Entonces yo crecí prácticamente sin familia. Yo era muy triste. Yo no tenía ganas de vivir ya desde muy chica. Para mí no tenía sentido la vida. Entonces con 15 años yo quedé embarazada. Pero no era lo que yo esperaba. No era lo que yo quería para mí. Yo vivía con el papá de mi hija. Él era un hombre mayor. Y estando con él yo salía a la calle, salía a los bailes, salía supuestamente a divertirme. Con él yo no contaba para nada. Él solo pagaba renta y era todo. Pero yo no era feliz con él. Y yo decía que no existía el amor, no existía la felicidad, no existía la familia, que todo era mentira. Porque yo no conocía lo que era ser feliz. Ella sufrió mucho por mi causa. Yo ya no tenía ni ganas ni de levantarme de la cama. Yo tenía insomnio, yo tenía pesadillas. Yo ya no quería nada, no quería comer, no quería ni bañarme. No tenía ganas de nada. Tenía una depresión muy grande. En ese entonces yo me acuerdo que me iba a veces a la sala a prender la tele para distraerme. Cambiaba de canales. Y un día yo miré la programación de la iglesia. Yo no sabía ni de qué se trataba ni de qué era. Yo nomás me acuerdo que vi que decía, pare de sufrir. Yo fui a la iglesia. Yo me acuerdo que el primer día que yo entré, yo sentí esa paz ya dentro de mí que yo nunca, nunca sentí en mi vida, nunca. El peso que yo sentí en mí salió. Yo me sentí bien y yo dije, yo voy a seguir viniendo porque si ya Dios me sanó de esto, yo sé que Dios me va a quitar todo lo que yo tengo. Dios me va a hacer feliz. Y con un cambio positivo de actitud, la luz entró en su corazón. Despojó todo el resentimiento y abrió camino para darle paso al amor. Pasaron como algunos años y yo conocí a mi esposo en la iglesia. Él también llegó sufrido, también como yo. Él empezó a hablar por mí y como en dos años nos casamos. Es algo increíble para mí porque yo no sabía eso. Yo no sabía lo que era tener una familia. Y entre Guadalupe y su madre nació una amistad y de la misma manera nació una amistad con su hija. Ahora en ese hogar reina el amor y la comprensión. Vengan a la iglesia, que se den una oportunidad, que no esperen, que vengan aquí. Porque así como Dios cambió mi vida, Dios cambió todo, Dios hizo lo que yo no me imaginaba. Y lo mismo Dios va a hacer con estas personas que nos están mirando. Dios va a cambiar sus vidas completamente como lo hizo conmigo. Y ahora estamos muy felices. ¿Cómo definir la palabra milagro? Es algo que no tiene explicación por las leyes de la naturaleza. Usted que me ve creer en los milagros, entonces usted cree en Dios, es para usted este programa. Para mostrar para usted que por más grande que sea su problema, cuando Dios interviene, el milagro acontece. Yo quiero colocar estas personas, y usted puede llamar para reservar la botellita con agua que en manos entregaremos. Esta agua con el elemento sagrado entregaremos en manos para que Dios obre milagros en su salud, milagros en su familia. Vamos a ver estas personas que el poder de Dios, el Dios de lo imposible, obró el milagro en la vida de Ejas. Y usted que va a estar aquí, este domingo, en la mayor concentración de fe, poder, milagros y salvación, el Dios de lo imposible, obrará el milagro en su vida. Mi esposo era alcohólico y drogadicto, entonces de ahí empezó mi sufrimiento. A causa de eso, pues en la casa nunca había nada. Y yo pues sacrificaba de no comer yo para que mis hijos comieran. Yo les decía que se esperaban, que en un ratito más o que mañana. Éramos desechados, ¿verdad?, por la sociedad. Era la esposa del borracho, era mucha humillación, era eso. Cuando yo salí de ahí, yo salí sintiéndome la mujer más feliz, sintiendo que yo era una persona diferente y sentir esa paz que yo nunca había sentido en mi vida y que yo nunca había tenido desde que yo tenía uso de razón. Mi vida estaba en los vicios. Yo empecé a tomar a los 13 años. Luego conocí a unos amigos que ellos hacían el crack, la piedra. Empecé a fumar el crack. Yo gastaba mi dinero, gastaba cheques enteros, le quedaba debiendo al banco. No sabía a mis papás porque yo me salía, lo hacía afuera. Entonces yo pasaba noches enteras y ellos preocupados. Me preguntaban dónde estaba y yo les decía, no, estoy aquí con mi novia porque pasaba noches enteras fumando. Caí en depresión, no dormía en las noches, no podía dormir. Me daba un nerviosismo, una picazón. Pasaba a la una de la mañana y yo no dormía. Entonces vi el programa de televisión y decidí ir a la iglesia. Entonces yo decidí dejar todo. Dejé las amistades, dejé mi novia. Dije, no, voy a hacer un cambio en mi vida. Yo no le dije nada a mis papás. Y ellos como a los tres meses, cuatro meses, se dieron cuenta. Me preguntaron, hey vos, ¿a dónde estás yendo? Me dijeron, ¿qué está pasando contigo? Porque hemos visto un cambio en ti. Ya no peleaba, no sé estar con mi familia, la oración por la familia, nos abrazamos, oramos. Es algo muy, muy feliz. Me siento muy feliz. Yo salí de mi casa cuando yo tenía 14 años. Me fui con mi novio. Después él me golpeaba, él usaba drogas, andaba con otras mujeres. Solamente lo que más me marcó era cuando él me daba de petadas y siempre me humillaba. No podía reclamar nada. Sabía que me podría agredir. Sentía que alguien me perseguía y vivía llena de miedo, llorando. Y acá fue donde yo entré con esa depresión tan horrible que yo vivía. Tenía deseos de suicidio. Yo estaba una noche en la que no podía dormir. Yo prendía el televisor y ahí yo miré un testimonio de una persona que había pasado lo mismo que yo pasé y había encontrado una solución. Solo fue así como yo llamé, pidiendo oración por mí. Y fue así como yo encontré una solución. Mi vida hoy, gracias a Dios, yo conocí a mi esposo, porque yo me casé. Y ahora, gracias a Dios, después de conocer de Dios, yo soy libre de todos los traumas que yo tenía. Gracias a Dios, gracias a Dios. Un elemento divino consagrado por Dios para que en la vida de esta persona haja lo imposible. Haja el milagro, porque para Dios, Pastor Alfredo, no hay nada imposible. Vamos a reservar la botellita de agua para esta persona que va a estar este domingo. Así es, Pastor Emil. Aquí tenemos las personas llamando ya y tengo nombres de personas aquí como Luis Miguel, que nos llama desde Mission, Texas, que tiene problemas de salud. Luis Miguel, aquí está reservada su botella de agua. María Rodríguez, que nos llama de Mission, Texas, que tiene problemas de un dolor en la pierna. Señora, aquí le reservamos su botella de agua. Luis Ángel, que tiene problemas en el alcohol. También le reservamos aquí su botella de agua. Luisa Martínez, que nos llama de Hueslaco, que tiene problemas de salud. También reservamos su botella. Y usted que quiere un milagro, una transformación de vida, llámenos ahora a 956-994-1936 y recibe la botella de agua para que un milagro venga a acontecer grande en su vida. Mi nombre es Oliver y esta es mi historia. Yo pensaba que mi vida era como normal, como la de cualquier otro muchacho de mi edad en esa época. Normal, diría yo, como de fiestas, de parrandas. Pues al mismo tiempo, pues mucha soledad. Por ejemplo, cuando en la escuela, que pedían la presencia de mi madre o de mi padre y ellos no están ahí. Lógico, pues uno se siente solo. Se siente uno humillado más que todo porque sabiendo que el padre está cerca y no atender a esos eventos, pues es algo humillante. No era un chico que era como rebelde ni nada de eso, pero estaba como más que todo como solo. Entonces yo me involucraba con amigos, amistades y a una necesidad pues que yo tenía de tomar. Quería disfrutar, quería experimentar y eso. Pensé que no era nada malo, pues que sé que era algo normal pues para un joven como yo. Oblecería que toqué fondo fue cuando estuvimos tomando con los amigos y unos primos familiares. Tomé tanto alcohol que ni me acordé ni cómo me fui a dormir ni nada. Y voy a mi trabajo normal. Un poquito antes de salir a un break, tenemos un break a las 2 de la tarde, yo estaba cocinando y siento como un mareo, un mareo así fuerte que me llegó, así de repente. Y el manager me miró y me dice que si estaba bien. Y le digo, pues no, que no estaba bien, pues no me sentía bien. Y eso es donde él me dice que mejor agarrara mis cosas y me fuera pues a una clínica. Oliver comprende por primera vez que todo ese alcohol estaba acabando con su cuerpo y se ve cara a cara con su fin. Cuando yo pues toqué fondo y fue en medio de mi alcoholismo, de todo lo malo que yo había hecho, es cuando yo le pido pues a Dios una otra oportunidad porque ella me había dado muchas. Si él me da esa oportunidad, yo prometo pues ir a buscarlo y a conocerlo. La Iglesia Universal, yo la conozco por medio de mi madre. Siempre me invitaba, no me decían, hey, mi hijo, vente a la iglesia o algo ella. Yo siempre decía que no, no era digno pues de ese lugar y presentarme pues así como estaba. Cuando yo decido pues llegar a la Iglesia Universal es por eso que digo, no pues si yo le prometí a Dios pues yo tengo que ir a ver, a ver qué es. Cuando el pastor habla conmigo, lo primero que él me dice que no va a ser fácil, lógico, que me mantenga de pie con fuerza, que el resto pues Dios lo va a hacer. La relación con mi madre es, de pasar a ser una persona alejada de mi madre, ahora estoy mucho más cerca, mucho más cerca de ella y de mis hermanos, también lógico. Yo diría que tengo una familia unida. Yo le daría un consejo de que no se dejen engañar pues, porque el alcohol eso es lo que hace, engaña lo que tienes en ese momento, esa diversión y eso, pero eso es pasajero. Y el Oliver que es hoy, soy una persona más que todo humilde, respetuosa, educada, simplemente pues con ganas de vivir, con ganas de cumplir mis sueños, porque tengo sueños, tengo metas y sé pues, sé que las voy a cumplir. Oliver es un hombre nuevo que busca vivir en armonía. Hoy, él puede decir con certeza que está libre del alcoholismo. Hoy, Oliver goza de una familia unida, estable, y es un hombre feliz. ¿Qué son los resultados? Prueba que Dios existe. Por eso, estas personas salieron de Lerjus, llegaron aquí, a la 1400 de la Norte, desestruidos, y el poder de Dios tocó en la vida de ellos. El poder de Dios va a tocar en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud, en tu vida sentimental, para ser posible. Lo que para el mundo ha sido imposible. ¿Quién te dijo que la palabra imposible fue creada por Dios? No. Fue creado por un hombre o una mujer que desistió. Porque para el Dios vivo, el Dios de la Biblia, el todo poderoso, para Él es posible que tu matrimonio se reconstruja, que usted recupere la casa que usted perdeu, es posible que usted tenga una salud restaurada, es posible que usted sea feliz en el amor, es posible que tus hijos dejen los vícios, es posible que usted sea un grande empresario, es posible que su familia se reconstruja. por eso vamos a ver personas que el Dios de lo imposible hizo posible, lo que para todos era imposible. mi nombre es Francisco Gorrosquieta, antes de yo ser diezmista, mi vida era todo lo que yo tenía gastaba en doctores, en llevar a los niños a las clínicas, o sea, cada quincena o cada 20 días o una cosa se me quebraba, aparatos de la casa, una cosa, el carro, cualquier cosa, se me desfarataba, o sea, nunca tuve a poder lograr algo más allá, pues yo pensaba que no, o sea, que no tenía salida, que era, todo era igual, sí, yo pensé que la rutina de la vida era trabajar y gastar el dinero, o sea, doctor hizo eso, pero yo pensé que así era la vida, pues siempre me, siempre me faltaba por lo mismo que se me quebraban las cosas al doctor o cualquier cosa, era mucho lo que gastaba. Cuando escuché hablar del diezmo, yo pensé que no había nada porque nunca nos habían enseñado, más cuando vine aquí me enseñaron cómo ser diezmista fiel y de allí en adelante yo quizás como a los 15 días comencé a ser diezmista. De allí en adelante se pararon las idas a los doctores ya no fui más a los doctores por la causa de la enfermedad, cuando uno me enfermaba yo eran mis niños, mis niñas y yo, o sea, siempre cosas se quebraban. Eso paró desde el día que yo decidí ser diezmista fiel. Sí he logrado siendo diezmista, sí he logrado lo que yo me he propuesto porque en trabajos yo me he quedado sin trabajos y la semana o antes de la semana yo puedo estar trabajando donde sea. También un tiempo yo dejé de ser diezmista y también yo pude ver que uno cae, si uno no es diezmista cómo puede devorar todo. Pero volví a ser diezmista otra vez fiel y pedí perdón para Dios que no lo iba a volver a hacer y hasta ahorita sigo otra vez igual. y cada día va más saliendo más o sea más diezmo cada vez como más inseguridad o sea no es a paso gigantado pero es seguro. Yo quiero que usted vea en su televisor a estas personas. Mire ahí, esta joven era adicta, usaba drogas, rebelde, no respetaba la madre. Mire ahí color del pelo de ella a que punto ella llegó, a que punto llegó a sus ojos. Pero sabe que Dios hizo un antes y un después. Mire esta otra que se mutilaba, se cortaba, quería suicidarse porque tenía depresión, pero hoy es una chica transformada. ¿Quién lo hizo? El Dios de lo imposible. Aquello que parecía imposible, Dios tornó posible. Este muchacho, mire la foto, él era drogadicto, traficante, él era un riesgo y un peligro para la sociedad. La mamá no lo creó para esta vida, pero Dios lo transformó. no acepte perder tu hijo para las drogas madre. Esposa, no acepte perder tu marido para la amante. No acepte perder tus hijos para este mundo loco. Busque la solución en el Dios de lo imposible porque lo que la mano humana no puede hacer. Yo le garantizo el poder de Dios lo hace. Por eso, haga tu parte. Este domingo, a las nueve y treinta de la mañana, llegue antes, en la mil cuatrocientos de la norte de Dios destruir al lado de la niña y de la peca. Su vida no va a mejorar. El Dios de lo imposible, su vida, él va a cambiar. Yo llegué a la iglesia sufriendo. Tenía mucha tristeza, tenía mucho dolor, tenía mucha amargura, tenía mucho vacío dentro de mí. Yo buscaba ayuda, pero la buscaba con los amigos, con las amigas. Incluso comencé a participar de los servicios, de las cadenas. Pero aún, aún no tomaba las cosas de Dios en serio y mi vida, mi vida quedó estancada por un periodo de tiempo y era muy triste porque ya estaba dentro de la iglesia. Y era para que hubiera un cambio en mi vida porque ya estaba dentro de la iglesia, más no tomaba las cosas de Dios en serio porque a la verdad nunca tenía el deseo de tener un encuentro con Dios. Y ahí toqué a fondo de pozo. Me sentía perdida dentro de la iglesia, me sentía deprimida, me sentía triste, me sentía vacía, sentía que ya no tenía esperanzas. Pero un día dejé de mirar para esa vida desgraciada que estaba viviendo y tomé la decisión de tener un verdadero encuentro con Dios. entonces comencé a luchar, comencé a luchar con mi carne, comencé a luchar conmigo misma porque me di cuenta que tenía que vencerme a mí misma. Mi lucha y mi guerra era contra mí, no era contra nada ni nadie, sino que era yo. Y comencé a luchar, y comencé a luchar, y comencé a luchar, y entonces el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo fue maravilloso porque fue tan maravilloso que estaba en la... Es algo que no puedo describir. Estaba en el servicio, estaba buscando al Espíritu Santo con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y de repente me quedé sin palabras y sentí como que mi alma despegó de mi cuerpo y es como si estaba en espacio. Fue algo maravilloso, algo que no puedo explicar, algo bello, algo muy hermoso. Y ahora soy muy feliz porque ahora tengo el Espíritu Santo, tengo fuerzas para luchar por mis problemas, tengo fuerzas para mirar que no hay nada que me sea imposible porque ahora que tengo el Espíritu Santo siento que tengo el poder para conquistar lo que sea y no me siento más triste, ahora soy muy feliz. quiero entender el poder de este hombre sobre esa gente, pero solo le llega a los pobres, gente que no tiene personalidad de las clases más bajas. Él ya llegó al primer mundo, a Estados Unidos, a Europa, a donde quiera que en Irvaya su pandilla se vuelve más grande. Cuando estuvo preso obispo, muchos pensaron que todo estaba perdido. Siempre seremos objeto de odio de ciertas personas. Tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Ese Macedo no sabe lo que le espera. Aún tenemos muchos cañones apuntados hacia él. Esto aquí no funciona. Esto de aquí no es un santo. ¿Viste el programa de esta madrugada? No, ¿por qué? Un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios genera polémica e indignación en todo el país. ¿Qué es lo que cree? ¿Que puede ofender a un símbolo católico y que no pase nada? Gracias a la patada a la imagen, ahora todo el mundo nos oye. Te dije más de una vez que nunca seríamos una mayoría. Jamás había visto que un hombre fuera tan bombardeado. Está recibiendo lo que merece. Esfuerzo para que esta vez no pase solo 11 días en la cárcel. ¿Qué es esto? Un citatorio para comparecer ante la justicia. Cuando se comete un error, solo hay una cosa que hacer. Con lo que hoy traigo puesto Dios, yo vine a confesar Quedan solo algunas lágrimas que se esconden al mirar no se puede vivir de apariencias si yo soy el espejo de la propia careza con el alma pidiendo socorro en el fondo del pozo. Ya no quiero recordar de cómo yo llegué aquí de mi grado por la vida y pensando en mi fin pero oí que es especialista en imposibles aunque esto parezca algo irreversible que el Señor para todo tiene arreglo que me basta con creer yo fui abandonado por la vida abandonado y sin salida comiendo las migajas que otros dan como un pequeño can fue aquí que descubrí que Dios me ama en este altar descubrí que puedo ser alguien voy a ejercitar mi fe voy a lanzarme Dios mío sé que venceré ya no quiero recordar de cómo yo llegué aquí de mi grado por la vida y pensando en mi fin pero oí que es especialista en imposibles aunque esto parezca algo irreversible que el Señor para todo tiene arreglo que me basta con creer yo fui abandonado por la vida abandonado y sin salida comiendo las migajas que otros dan como un pequeño can fue aquí que descubrí que Dios me ama en este altar descubrí que puedo ser alguien voy a voy a ejercitar mi fe voy a lanzarme Dios mío sé que venceré yo fui abandonado por la vida abandonado y sin salida comiendo comiendo las migajas que otros dan como un pequeño can fue aquí que descubrí que Dios me ama en este altar descubrí que puedo ser alguien voy a ejercitar mi fe voy a lanzarme Dios mío sé que venceré por… no 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 todo no Gracias por ver el video.